Tu sabes que eres mi vida, tu sabes que eres mi todo Llegaste a mi en el momento y le das la vuelta a mi sufrimiento Me sacaste a mi la espina que lastimaba mis sentimientos Y te metiste en mi corazón y pude hallar la felicidad Y te metiste en mi corazón y desde entonces yo vivo en paz Y ya no voy a sufrir, mientras tu estés a mi lado Quiero que sepas mi amor, que como yo no existe otro enamorado No te vayas jamás, amor, amor, que como a ti no amo a nadie No te vayas jamás, amor, amor, porque te llevas el aire No te vayas jamás, amor, amor, tu eres de mi alma el aliento No te vayas jamás, amor, amor, porque pierdo el pensamiento Y te metiste en mi corazón y pude hallar la felicidad Y te metiste en mi corazón y desde entonces yo vivo en paz Y ya no voy a sufrir, mientras tu estés a mi lado Quiero que sepas mi amor, que como yo no existe otro enamorado No te vayas jamás, amor, amor, que como a ti no amo a nadie No te vayas jamás, amor, amor, porque te llevas el aire No te vayas jamás, amor, amor, tu eres de mi alma el aliento No te vayas jamás, amor, amor, que como a ti no amo a nadie No te vayas jamás, amor, amor, porque te llevas el aire No te vayas jamás, amor, porque te llevas el aire